Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal hazlo por ti mismo y en este vídeo vamos a ver cómo minar Ethereum Classic, una cripto que surgió de una bifurcación de Ethereum ya hace unos años y que a día de hoy está muy bien posicionada en CoinMarketK dentro de los 20 primeros puestos y que en algunas ocasiones y días es una opción rentable de minar sobre todo si lo hacemos en Nighthub pero hoy vamos a ver cómo minarla con el minero EnvyMiner, uno de los mejores mineros para esta cripto según mi punto de vista claro y cómo acumular nuestro Ethereum Classic en nuestra Wallet para simplemente acumularlo y posteriormente jordearlo o venderlo según la decisión personal de cada uno claro aquí ya podemos hacer lo que más nos guste algo que quiero recargar es que este vídeo no es una recomendación de inversión es importante que saquéis vuestras propias conclusiones y que veáis este vídeo hasta el final sólo quiero compartir con vosotros mi información mis conocimientos y mi forma de hacer las cosas para que todos podamos hacer lo que queramos por nosotros mismos si te gustan los contenidos de mi vídeo y que son de utilidad te agradecería que dieras like y te suscribas al canal activando la campanita a ti no te cuesta nada que es gratis y a mí me ha ayudado un montón y dicho esto comenzamos bueno pues como siempre digo vamos al lío y lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestro explorador y escribir en v-miner y vamos a descargar nos vamos a meter en la página de gitud y vamos a descargar el minero desde aquí aquí tenemos la última versión que tenemos que es la 42.3 y lo descargaremos desde aquí que es su enlace de para windows vale pues ya lo tenemos por aquí entramos cortamos como siempre nos vamos a ir a nuestra carpetita de pruebas que la tenemos y preparada y ahora descomprimimos el fichero como siempre os comento aquí sí que no es necesario crear una excepción en el antivirus para esta carpeta en él por ejemplo en el tutorial de cómo minar capas tenéis explicado cómo crear la excepción para no tener ningún tipo de problema ahora abrimos el minero y aquí vamos a buscar el ejecutable deterioro clases que es el que pone start etc caer deterioro clases y ahora lo deberemos de editar botón derecho a editar aquí tendremos que poner como siempre hacemos la pulga donde lo vamos a hacer y esto no tenemos que reemplazar por nuestra billetera por nuestra guardia lo primero que vamos a hacer va a ser irnos para la pulga abrimos de nuevo nuestro explorador y nos vamos a ir a mining por la está aunque ya os digo que a ver dónde está aquí una vez estamos aquí en el buscador vamos a escribir que te sé y aquí tenemos este y un plástico y dentro de la pulga tenemos en las tres primeras tenemos el fijo por el termine y tú mayores yo en ocasión voy a elegir la de tu maíz estamos viendo que el ns nos da esta opción y también el pago mínimo que tenemos que acumular para que nos paguen es de 0,1 este de un plazo entramos dentro y aquí la tenemos si entramos directamente a la página de tu maíz la tendremos tal que así bajamos abajo podremos elegir o bien hacerlo solo o bien hacerlo con la pulga yo en mi caso lo voy a hacer con la pulga y recomiendo también esto a no ser que tengamos una barbaridad dejar rey de poder eliminado porque en solo solamente vamos a recibir pago si nosotros encontramos un bloque y con la tasa de javas que tiene ahora mismo la creer o tenemos mucha tasa mucho poder eliminado o lo vamos a tener difícil minando en la pulga nos vamos a asegurar tener una ganancia regular entonces entramos dentro y una vez aquí la vamos a dar al quick start y este y un clase tiene muchísima tasa de javas principalmente aunque ya lo veremos en el resumen pero en el mer de terío todos los así que había dentro de esta red gran parte de ellos y gran parte migraron a este y un plástico por eso que tiene tantísima tasa de javas y es tan difícil sacar un bloque que nosotros solos a no ser que tengamos una barbaridad de poder terminar ahora una vez que estemos aquí vamos a seleccionar en mi caso europa nosotros deberéis de seleccionar según vuestra situación geográfica la que más os convenga podemos hacerlo en el servidor de estados unidos bueno de estados unidos y américa maria y podemos hacerlo también en el servidor de asia yo en mi caso como estoy en europa voy a seleccionar europa lo que vamos a hacer va a ser copiar esto de aquí lo copiamos y ahora nos venimos otra vez a nuestra carpetita de pruebas botón derecho en el ejecutable de este plástico y editar y detrás de las barritas hasta 14.444 esto de aquí bueno así pues pegamos reemplazamos y por aquí ya lo tenemos ahora para las cuales os tengo que decir que aquí tenemos multitud de acciones porque muchísimos estén le están dando soporte a esta cripto que tiene un clase podemos hacerlo desde vaina de coines bueno muchísimos muchísima gente el que nosotros tengamos pues elegimos una vez tenemos logueados elegimos la cripto éter y un clase la vamos a depositar y ahí nos van a indicar cuál es nuestra dirección de iguales y deberemos de escribir la aquí yo la mía ya la tengo por aquí preparada si por ejemplo no tenéis una wallet en el tutorial del capa también decimos cómo hacer una por ejemplo en coines pero ya os digo podéis hacerlo en el exchange que vosotros queráis porque es que tenemos muchísimo aquí no es como por ejemplo otras monedas que hay nada más que 56 es que aquí prácticamente todos le están dando soporte a este era un clase y podemos elegir que más nos guste cogemos nuestra billetera en mi caso ya la tengo aquí preparada y pegamos hasta el punto correcto y reemplazamos ya está vosotros poner la vuestra algo que es lógico pero bueno yo lo digo a vosotros poner la vuestra si ponéis la mía a vosotros vaya a minar mi dirección aquí cada uno tiene que poner su dirección para poder minar a su billetera donde pone default lo vamos a reemplazar por el nombre que nosotros le queramos dar a nuestro ritmo yo siempre elijo 3060 ti por tener una referencia y por caer con la gráfica que vamos a ejecutar la prueba pero si tuviéramos más de un río pues para poder diferenciarlo nos viene muy útil cambiarle el nombre a uno u otro ahora cuando entramos en la pool saber qué tasa no está tirando uno cuando está tirando el otro y si está dentro de los parámetros que nosotros creemos que deben de tener porque deben de estar ahora guardamos aquí guardar y con esto ya lo tenemos por aquí y gente ahora abrimos nuestros meses y hacer burles aquí y para minar este día en clase pues mismo ver los que utilizábamos para minar este día yo en mi caso con esta 3060 te voy a bajar el power line 49 para tener un consumo de 116 117 vatios que está dentro de los parámetros que debemos de tener para que nos arroje un poder de radio sobre unos 60 me bajas creo que se me va a quedar los 59 para estar grabando con vosotros pero bueno para que lo veáis no vale el corte lo vamos a ponerme 100 aquí sí que le vamos a bajar a 100 puntitos al núcleo porque este algoritmo no tira de núcleo pero sí que le deberemos de subir a la memoria porque este algoritmo de lo que más tira es de memoria gente ya la memoria de mi caso le voy a poner más bien lo voy a hacer así porque con la gráfica que voy a minar tiene en la que tenemos el unboxing en el canal en la 11 con memoria samsung si tenéis memoria hay ni tener cuidado más de mil no subáis incluso yo me quedaría en los 900 con la gráfica está con memoria samsung sé que a 1200 podemos llegar sin problema y sin riesgo de maltratar la memoria o la que les pueda pasar nada pero en el caso de la hay ni más de mil no recomiendo por lo del corte térmico y por demás cositas esas memorias sufren mal calentarse el corte térmico lo hacen antes y si llegamos al corte térmico pues van a estar todo el rato bajando de rendimiento y al final nos vamos a quedar como estamos y corremos el riesgo de cargarnos de sobrecalentar la vamos a aceptar el overclock y ahora pues vamos a empezar doble clic nuestro ejecutable como podéis ver la 42.3 la versión 42.3 en la última aquí se conectó a la por una cosita que no había comentado en otros vídeos y que los comentó aquí estáis viendo como me está diciendo que ha detectado la tarjeta de lhr que tenemos que correr con privilegio de administrador para que la desbloquee esto ahora mismo a día de hoy ya si instalamos los drivers 520.25 creo que son los 522.25 esta gente el lhr ya no lo tenemos de hecho aquí ahora vaya a ver que del lhr con estos drivers ya nos despedimos si tenéis algunos más antiguos que estos pues entonces sí que deberíais de activarlos pero lo ideal sería que cambiara ahí a estos drivers porque son los primeros que ha publicado envidia que ya no tienen lhr por parte de envidia y si queréis instalarlo haciendo una instalación correcta para que no os dé fallo sacando el máximo rendimiento también tenéis un tutorial en el canal de cómo hacerlo pero como podéis ver aunque no lo hayamos corrido con privilegios de administrador la tarjeta no está tirando pues casi los 60 me bajase que es lo que tiene que tirar a poder si nos metemos en páginas como guapo mail y seleccionamos la 3060 ti si tenemos otra de la serie 3.000 pues bueno igual vale igual en esta página vamos a ver cuál es el heart rate que nos debería de tirar si no es lhr y en esta página pues vemos que sobre unos 116 119 vatios rondando los 120 nos debería de tirar sobre unos 60 y aquí estáis viendo me está quitando un poquito por aquello que está grabando también el máximo rango de eficiencia ya lo consigo con los 117 vatios en el caso de esta gráfica que consigo superar los 500 puntos de eficiencia por vatio como estáis viendo aquí supongo que no va a tirar no va a tardar en tirar una prueba válida para que nosotros lo veáis y lógicamente ahora pararemos como hacemos siempre el vídeo bueno pararemos volveremos cuando hayan pasado diez minutos porque no voy a tener aquí esperando para que vosotros veáis que va bien quien lo da fallo y que va correctamente y a continuación vamos a ver cómo entrar en la pool y poder ver ya ha reflejado el rendimiento de nuestro riz cuando nos está dando generando y distintos parámetros que no son muy útiles de ver aquí podéis ver como nos dice que tenemos los drivers 522.25 que es algo que recomiendo mucho porque aunque tuviéramos el desbloqueo activado con el desbloqueo aunque ya llegó al cien por cien nos va a tirar menos heart rate que si tenemos los drivers y no corremos el desbloqueo para que me entendáis diciéndolo de alguna manera aquí tenéis como nos va arrojando sales válidos lo que os comento de correrlo con permiso de administrador era que nos teníamos que venir aquí a lo que es la aplicación de ampi miner teníamos que dar botón derecho propiedades y en la pestaña de compatibilidad aquí tenemos la casilla de ejecutar este programa como administrador para poder activar el desbloqueo del hr esta casilla la tenemos que marcar darle aplicar y aceptar pero ahora ya con estos drivers no hace falta y aparte de que la gráfica sufre ya menos de esta manera porque lógicamente el conteo que tenía el minero ya no lo está reiniciando todo el rato para tener cien por cien sino que también nos tira más con el desbloqueo la teníamos en 57 58 y yo ahora mismo porque estoy grabando y la tengo en 59 37 pero si no estuviera grabando que hace un momentito he hecho una prueba lógicamente para traer este vídeo con todo funcionando y que lo vierais pues en esa prueba que he hecho si me está grabando ya ha llegado a los 60 y medio en algunas ocasiones los 61 podríamos llegar a los 62 pero sería apretando más la memoria y subiendo que un poco el voltaje y el rango de eficiencia el mejor de todo lo consigo yo en mi caso de cada uno pero yo en mi caso lo consigo con este voltaje y las temperaturas que consigo con este voltaje pues que estamos ya como podéis ver tenemos la gráfica de 50 grados los ventiladores están con 60 por ciento yo en mi caso porque lo tengo con una curva lo estáis viendo aquí aunque también tenemos la posibilidad de recoger y poner aquí un rango fijo al que a nosotros nos interese no recomiendo más de un 75 80 por ciento porque 75 quizás no pero a partir del 80 por ciento los ventiladores empiezan a sufrir y es lo que antes se suele estropear en una gráfica cuando estamos mirando haciendo este tipo de cosas y bueno volvemos en 10 minutos y vamos el progreso gente bueno pues ya estamos por aquí de nuevo como podéis ver aquí donde pone hasta en 10 minutos que es lo que habíamos visto y como podéis observar pues tenemos aportes aceptados no tenemos ninguno rechazado que saldría aquí en la pestaña de hacer y bueno para que veáis que va bien a los megahashes que tiene que tirar ya cada uno dentro de la tarjeta gráfica que tenga y bueno en fin para que veáis que va bien y que va todo correcto y ahora lo que vamos a ver es nuestro rendimiento en la pool y para poder verlo nos venimos a la pestaña que teníamos abierta tu maina y en donde pone nuestra dirección de iguales vamos a introducir nuestra dirección la misma que pegamos en el minero le damos a buscar y aquí tenemos los rendimientos de nuestro minero aquí está 3060 ti que fue el nombre que le dimos si tuviéramos varios empezarían a salir aquí debajo aquí tenemos el rey que no está tirando aunque esto hay que dejarlo una media hora para empezar a tener unos valores al rey que está reportando ahora mismo que como veis 59 con 33 días por eso por lo que me gusta tanto en mi maina porque hay otros mineros que en el minero te pone un heart rate y luego aquí en la pulver que es menos sin embargo en mi maina el heart rate que te está tirando en el minero siempre es muy aproximado muy real cuando vemos también el que está tirando en la pool porque no nos vale de nada pero aquí 60 megahases por ejemplo que como veis 59 con 36 aproximadamente y ahora irnos al minero lo que es la pool y ves que aquí tenemos 58 57 y es que hay algunos mineros que no se corresponde mucho ya no sé si es que crecen al heart rate para equipararse a otros o por qué pasa pero en el caso de envi miner el heart rate que nos tira el minero como podéis ver aquí muy aproximado por no decir casi igual que el que me está tirando en la pool y tanto en el curren como en la verás veremos que aquí en un plazo de media hora así que vamos a tener unos valores muy aproximados también y aquí pues con el paso de más ahora lo vamos a tener también en este cuadrito de aquí vamos a ir viendo al heart rate que vamos teniendo que como veis está en los 59 59 rondando los 60 algo muy importante de decir es que lo que son los pagos los deberemos de configurar aquí en los que donde pone a concepto y como podéis ver aquí nos dice que el mínimo de pago son 0,5 en main impula está nos decían que iba a ser 0,1 no entiendo por qué no se corresponde no lo tendrán actualizado pero bueno en nuestro caso en el caso de aquí pone que el mínimo son 0,5 esto lo podemos cambiar y poner que sea a más vale y cuando llegue a esa cantidad que aquí no están poniendo que como máximo 100 en clase pues una vez que llegue a ese umbral pues entonces nos pagarán el mínimo que nos dejan poner es 0,5 que es lo que hay cuando llegue a 0,5 que son aproximadamente unos 9 dólares y medio en euros supongo que será más o menos igual no variará mucho pues una vez que lleguemos a 0,5 pues entonces es cuando nos van a pagar por eso en muchas ocasiones también me gusta la hija lo que pasa que en la hija nos pagan en bitcoin que tampoco estamos la mente pero sí que nos pagan cada cuatro horas aquí para juntar 0,5 porque tenga muchos a rey a lo mejor los juntas en un día en dos días o incluso al menos con una tarjeta gráfica nada más pues lógicamente tardaríamos bastante más y dependiendo de la tarjeta gráfica que sea y el hardware pero si lo que queremos es conseguir este dio un clase bien sea para jordearlo o para venderlos cuando veamos un precio que nos interese para recibir el pago en este dio un plástico pues debería de ser así bueno pues aquí lo estáis viendo lógicamente el minero como estáis viendo aquí sigue sin aportar aportes rechazados como están citando va bien las temperaturas con rango en ventiladores de 60 a 62 no nos supera la gráfica los 50 grados lo cual está muy bien porque bajo mi punto de vista la gráfica no nos deberían de superar nunca los 60 grados a partir de los 60 grados bajo mi punto de opinión vale bajo mi punto de vista a partir de los 60 grados se empiezan a sufrir más porque vosotros entendáis que las memorias siempre están a más temperatura que eso por así la gráfica llega a 60 o 61 las memorias como están ya y en el caso de la samsung no lo llevan malamente pero si tenemos memoria hay ni lo que os comentaba antes y con esto creo que ya lo tenemos para que vosotros lo vierais como era como va espero que el vídeo haya sido de utilidad y nos vemos en el resumen frente para acabar este vídeo me gustaría comentar que algo que no me gusta de esta cristo es que casi todos los asis que teníamos en la receta y migraron en el merge de terío a esta red ya sabéis cuando el terío un paso de pro of work a pro of state que ya le vale al señor vital y la tractada que nos hizo a los mineros pero como en muchas ocasiones no es rentable minarla y todo lo que sean ganancias creo que os puede interesar pues era importante para mí traeros este tutorial de cómo minar esta cristo al canal deciros también que en muchas ocasiones y más en estos últimos días una de las mejores opciones para minar en lo que a ganancias y rentabilidad se refiere claro no la estamos encontrando dentro de la hija alternando el minado de terío plasis con ergo y capa dependiendo de la hora del día y la rentabilidad de cada una de ellas en cada momento pero esto ya lo veremos en otro vídeo que haremos sobre cómo programar varios algoritmos a la vez con estos tres por ejemplo dejando que el nice house miner vaya minando sólo el algoritmo que más profit o ganancia nos deje en cada momento pero como os he dicho esto lo dejamos para otro vídeo y así vemos cómo cambia sólo y de qué manera y con qué mineros lo podemos hacer en la mejor de las ocasiones por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en dejar un buen like también puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderse más contenido como este a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que crea que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo